Bueno, salió el hombre al aire, ay santísimo, señores aquí estamos después de dos temas, me encantaron, me encantó el último tema, me encantó, excelente esa agrupación, la agrupación completa hay que felicitarlo, hay que inmediatamente hacerle un regalo a cada uno, que se yo, un motor, un super gato, una vaina, hay que cada uno, un motor, un super gato, una vaina, un tauro, una vaina de esas, una pasolita honda, decían mil pesos, señores, una pasola cuesta 120, señores, excelente Israel, el astro de la bachata, lo tengo por aquí, buenas tardes, saludos, te felicito hermano, que swing, que swing, tratamos de hacer el trabajo, de que la gente se sienta bien, cuando vamos a las actividades que siempre hacemos. Sí, sí, estaba escondidito tú, porque tú eres un artista reconocido. Quizá estábamos un poquito escondidos con los medios, pero siempre estamos tocando, siempre. Eso quiere decir que está ganando billete calladito ahí. Tranquilito, tú sabes, hay que estar en esto, porque si uno para, luego para comenzar hay que arrancar de nuevo. En cero. Desde cero. Entonces, entonces, me quiere dejar dicho que se está trabajando muchísimo. Sí, claro, nosotros nunca hemos dejado de tocar. Bueno, eso está bien, eso está bien. Ahora hay como un movimientico, ¿qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo que hay nuevo para Israel? Que veo como que hay como un saltico más grande. ¿Qué es lo que se está moviendo? Explícame. Estamos trabajando, como siempre. Pero hay algo nuevo, hay algo nuevo. Sí, tenemos un álbum nuevo que ya está colgado en las plataformas digitales, se llama el título del álbum Amor a Primera Vista, se llama. Y como siempre. Pero lo vamos a pautar en emisoras y canales, porque la gente me habla de las redes, las redes, las redes, las redes, pero que yo conozco un amigo que tiene tres años en las redes. En las redes y no he podido sacar la cabeza. Sí, porque la red es una espada de doble filo. ¿Cómo te digo? Es un complemento. Sí, exactamente. Es un complemento. Es una lotería también, porque en las redes mayormente ahora se está viendo que las cosas negativas son las que están llegando, pero en música es más lento, es de gasoil, es diésel, el caminar en las redes, en la música, porque cualquier persona hace un disparate y se hace popular en las redes, porque es negativo mayormente. En realidad, los temas con calidad, como siempre, hemos acostumbrado a hacerlo, son más lentos para pegarse que cualquier cosa por ahí. Cuando se pegan, entonces dejan todo lo que se ha perdido. Eso deja huella. Todo el tiempo tú vas a sonar, vas a comer de lo que hiciste, porque eso no pasa de moda. Siempre, imagínate, Luis Segura, desde cuando empezó, todo el tiempo ha sonado y ni va a dejar de sonar. Lo hizo bien. Como decía el general Larguito. Había menos. Mientras haga mundo, esto va a estar sonando. Sí, pero había menos. Había menos, sí, cuando me hicieron. Había menos. Ahora es un resto de perros que hay. Sí, sí. Hay mucho. Pero vemos la calidad, que es lo importante tuya. Todo el tiempo yo te he admirado muchísimo por la forma. Gracias. Tú naciste para ser músico y también el swing que tú siempre has mantenido. Tratamos de hacer, como te dije anteriormente, tratamos de hacer la cosa, que la gente se sienta bien. No nos preocupa ser bueno, sino gustarle a la gente. Correctamente. Sí, esa es la idea. Esa es la idea. Porque hay muchos buenos que no tienen nada, no consiguen nada. Hay estrellas por ahí, muchachos que cantan lindísimos, que tocan muchísimo. Y no están haciendo nada. Y no hacen ni media fiesta. Eso es verdad, eso es verdad. Tienes razón, tienes razón. Entonces, personas, hay que ser inteligente también. Cuando Dios te da una virtud, por ejemplo, en la música que tú la tienes. Hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla también. Tú la has sabido aprovechar. El tiempo llega, ha hecho, tiene un background, eso es, una trayectoria. Sí, sí, claro. Ahorita cuando te haga rico, la gente va a pensar que fue en dos días. Eso empezó ahorita, mira, salió y ya se pegó. Sí, Israel tiene dos o tres añitos encima. Muchos años. Luchando con esto. Tocando, muchos años tenemos ya. Ese tema, ese tema que tú hiciste, el último de Arjona. De Arjona, el taxista. Ese tema, trabaja lo que ese tema, ya tú me dijiste que está en las redes. Sí, está en las redes y la gente. Hale un complemento en la radio. La gente se aloca cuando lo escucha en la fiesta. Yo no sé lo que tiene, porque en realidad, ni es de amarga, ni es de amor, sino unidad. No, el tema tiene una música, la forma. Y en alguna fiesta que hacemos, tú ves gente que cogen una botella de wiki y lo vacían en el suelo, escuchando eso. Sí, cuando se habla de vaina, de tradición. La tipa decidió. Sí, sí. Y la gente, la gente le gusta eso. Pero trabájalo, trabájalo fuera, porque hay un público que te sigue en las fiestas, es un público de negocios. Sí. Ese público es fijo ahí en el negocio. Pero hay un público también que es el que tú necesitas, que es el público que hace al artista grande. Así es. Que quizás. Que va subiendo de escalón. Que quizás no conoce. Que quizás no conoce la capacidad, porque no va a ese negocio. Así es. Va a otro tipo de negocio, por ejemplo, a un centro español. Y si lo escucha en la radio, lo ve televisión, caramba. Pero ese muchachito se llama Israel. Ese muchachito canta. Hay una canción linda. Y cuando viene a ver, pues ahí viene el complemento del éxito. Así es. Tiene que hacerlo así. Trabaja ese tema, porque yo entiendo la calidad. Yo te conozco hace mucho y sé la calidad que tú tienes y el futuro que hay por delante, porque tú no fallas. Si no has mancado hasta ahora, y tú no fallas. Estamos en eso, estamos en eso, Robert. ¿Está trabajando solo o tiene alguna empresa ya? Estamos solo por el momento. No tenemos empresa con la mano de Dios. Como dicen siempre, cotilla récord. Sí, cotilla récord. Nosotros te deseamos lo mejor. Ese tema, te va a acordar de Robert. Ese tema, trabajalo, porque es un tema que lo que dice, bueno, todo el mundo sabe, pero es un tema que está bien hecho, porque fue un profesor que lo hizo. Sí, claro. Hay que darle mérito a Ricardo Arjona, que hizo algo bien hecho. Y es difícil una persona que lo haga mal ese tema, porque está hecho. Y más tú, que tiene calidad, te quedó perfecto. Hay dos o tres muchachos que lo han hecho por ahí, que quizás no han conseguido la popularidad. Pero tú lo hiciste, tú lo estás haciendo perfecto. Creo que sí. Todo el que lo escucha dice, wow, qué problema. Tiene el mismo, la misma música. Sí, sí, casi la misma música. Sí, sí. Se puede decir que es la misma. Es la misma música, no varía en nada. Lo dejaste perfecto y lo hiciste perfecto. Perfecto. Lo hicimos prácticamente como él lo hizo. Así es. Pero agregamos ritmo, ya va a chata. Sí, sí, propio de ti. Si nosotros queremos ver a Israel un día de esto, por ahí tocando, podemos, hay algunas actividades que se avecinen. Están por ahí los contactos en la pantalla de su televisor. El 829-879-9216. Sí. A mí me gusta un solo número. Ah, ¿cuál es? Para, no, el número en, 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 en empresa, me gusta dar uno solo. Ah, bueno. No dos. Porque cuando tú dices el primero, cuando va a decir el segundo, la persona no graba el primero y por recordar el primero, también no graba el segundo. Pierde el segundo. Pierde el segundo. Es un solo número. Es más, más comercial. Con las actividades, Robert, esta noche, bueno, tenemos una actividad privada aquí en Santiago, unos 15 de una noche. Ah, no se puede decir dónde es. Aquí en Santiago. Sí, aquí en Santiago. No se puede decir dónde es, aparecen 50. Sí, el 29, el 29 estamos en Buenos Aires, en la casa de Lucio, Lucio Aguilar, sí, celebrándole el cumpleaños a su esposa. El 30 estamos en una cancha por ahí en Villa González, no recuerdo el nombre, pero es en Villa González. Ok. El 31 volvemos a la calle 15 ahí de Buenos Aires. ¿Cómo se llama la cafetería? Elvis Superfría. Israel con el pueblo. El día 5 estamos en Rancho Sauri y así por ahí. El día 5. El día 5 del mes que viene. Ahí nos veremos porque yo tengo algo al otro día y ahorita te digo. Bueno, pues vaya para allá. Sábado 6. Señores, estamos aquí con Israel, el astro de la bachata, un artista completo, un joven que hace, la tarima es excelente, le he visto en fiesta y da ánimo de estar en una fiesta y durar las horas que se tiene que durar en una noche en un negocio porque es un muchacho que es divertido, es fresco, es una persona que es dulce en el escenario, que sabe hacer música porque eso es lo que uno busca cuando va a un negocio, a disfrutar de una agrupación. Seguimos merengueando, Israel viene en breve, el astro. La mañana en el fogón, merengueando, merengueando, merengueando.